Hola y bienvenidos al canal SuperLevel, el canal de los SuperThings. Hoy, hoy tenemos algo especial para los momentos especiales. Hoy tenemos la revista, la revista cumpleaños con los SuperThings. Aquí encontramos material listo para usar, ideas para tu fiesta de cumpleaños. Así que vamos a ver lo que hay dentro. No olvides suscribirte al canal SuperLevel, el canal de los SuperThings. Y ahora vamos a abrir el sobre, vamos a ver lo que nos trae este sobre, vamos a verlo. ¡Sí, sí, es un plateado! Es el Ice Calibur, el capitán de Protector Pack. Y ahora vamos a descubrir juntos esta revista, vamos a descubrir y a ver todo lo que hay dentro. No olvides suscribirte al canal SuperLevel, el canal de los SuperThings. La revista cumpleaños con los SuperThings, Rivals of Kaboom. Material listo para usar en tu super fiesta temática. Cuando hay un cumpleaños en Kaboom City, los héroes y lianos se olvidan un rato de su rivalidad y se desafían unos a otros a completar una gran misión. Que el agasajado tenga una gran fiesta de cumpleaños. En esta revista se unieron todos los ultra raros. Enigma, Profesor K, Mr. King, Kid Kazoon, Kid Fury y Oculus Max. Para hacer la más espectacular fiesta con los SuperThings. Te ofrecemos muchas ideas para realizar con los posters y para que puedas elegir alguna de nuestras propuestas. O simplemente dejar volar tu imaginación para usar el material como quieras. Y ahora, manos a la obra. Recorta, monta y disfruta de los preparativos tanto como del cumpleaños. Bienvenidos al Super Cumple. Un cartel de bienvenida al Super Cumple para pegar en la puerta de entrada a la fiesta. Aviso e invitación de cumpleaños para completar. Tomarles una foto y enviar a todos tus agentes secretos amigos en formato digital. Te invito a mi fiesta. Es mi cumple. No olvides usar las servietas exclusivas. Hay banderinas de feliz cumpleaños. Listos para usar. Solo hay que pegarlos sobre cartulina azul y pasarles una cinta por detrás. Puedes usarlos de dos maneras distintas. Una en dos partes sobre una pared o la otra a lo largo del lugar compotado como separator de palabras. Todo listo para decorar los cuencos y llenarlos con dulces. Los ultra raros en tu fiesta. Recorta un círculo. Pégalo en un estadio de cartulina. Y colócalo en la mesa, en la pared o detrás de la silla del cumpleaños. Y la tarta de cumpleaños. Te ofrecemos varias ideas para decorar la tarta. A tener en cuenta. La parte inferior es la única comestible. La parte de arriba está hecha de poliespana y forada con fondant. Fiesta rock. Recorta a Superif, a Miki y a Bitcrush. Luego, pégalos en cartulinas de colores que contrasten con la tarta. Y colócalos un palillo de brocheta para clavarlos en ella. ¡Listo! El mega recital. La segunda opción. Úsalos para decorar los boles con comida. Y la tercera opción. Cuélgalos en distintas partes para que los niños los encuentren mediante adivinanzas. Y imprime y recorta tu nombre con mucho cuidado para colocarlo en la frente de la tarta. Hay muchas más ideas en el interior de la revista. ¡A descubrirlos! No olvides suscribirte al canal Super Level, el canal de los Super Things. Si te ha gustado este video y no te quieres perder más novedades de Super Things, suscríbete a Super Level, el canal de los Super Things. Y como dice Max, ¡que empiece el espectáculo! Nos vemos en el próximo video con más novedades. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Suscríbete al canal!